Estamos hablando de José Luna Galvez y Digna Calle, legisladores de Podemos, pero además del parlamentario Américo Gonza de Perú Libre. ¿Qué ha sucedido con estos tres congresistas? Bueno, Alonso lo que ha descubierto es que sus hermanos han sido contratados por el Estado. Vayamos al caso de Carlos Calle Lobatón, hermano de Digna Calle, con tres órdenes de servicio por más de 15 mil soles en el municipio distrital de Ancolamar en Ayacucho para servicios de cerrajería y carpintería. Esto, por si acaso, está prohibido por ley. No se puede. Si uno tiene un familiar que trabaja para el Estado, no puede contratar con el Estado. Y creo que sobre eso ya se ha dicho bastante. Veamos el otro caso. A ver, el segundo que tenemos por acá. Este es el de Digna Calle. Vayamos con otro de los contratados, César Augusto Luna Galvez, hermano del congresista y fundador de Podemos, José Luna Galvez. Acá está la ficha, ¿no? Contrato, todas sus generales de ley. Entre julio y noviembre de 2023, este señor, César Luna Galvez, ganó cinco órdenes de servicio. En este caso fue el municipio del RIMAC por 18 mil soles para el área de control interno de la gerencia municipal. Finalmente, el último caso que tenemos constatado aquí es el hermano del congresista Américo Gonza. Junio de 2023, en el municipio de Chorrillos, fue contratado Teobaldo Gonza Castillo, hermano del congresista de Perú Libre. Lo hicieron para que brinde asesoría legal entre abril y junio del año pasado por 33 mil soles. Alonso se lanzó a la búsqueda de los congresistas. Ninguno quiso hablar, ninguno quiso responder. Luego intentó comunicarse con los directamente involucrados, los hermanos. Tuvo suerte solo con uno, el hermano del congresista Gonza, que le respondió de esta manera. Un hermano de un congresista... Por eso le digo. ...no puede ser contratado en el Estado mientras el congresista esté en funciones. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Y yo le creo, si uno lo lee de manera literal, como abogado le digo que la ley se interpreta... ¿Puedo repetirlo, por favor, lo que ha dicho el señor? Ya, de nuevo, por favor. A ver cómo justifica. ¿Por qué no? Me dice el señor Súcher. Vamos con la respuesta. Un hermano de un congresista... Por eso le digo. ...no puede ser contratado en el Estado mientras el congresista esté en funciones. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Y yo le creo, si uno lo lee de manera literal, como abogado le digo que la ley se interpreta. O sea, el señor Teobaldo Gonza, él interpreta la ley, ¿no? Si usted le interpreta, le dice a Alonso que está con la ley en la mano preguntándole, bueno, esa será su opinión. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se puede burlar así de las normas? En lugar de decir, ah, mire, no me había enterado, o inmediatamente, ¿no? Separarse del cargo. No, el señor le dice, yo como abogado... ¿Qué clase de abogado, además? Este señor es el que ganó 33 mil soles, ¿correcto? Es el de los 33 mil soles en uno de los municipios. La ley lo prohíbe, señores. No hay manera de sacarle la vuelta. Esto no solamente habla mal de él en tanto abogado, sino de su propio hermano, de su hermano, del parlamentario. ¿Cómo se justifican estas cosas? Y eso que hemos detectado solo tres, ¿ah? Solo tres. Y otros dos que no han querido responder. Gracias.